Si en alguna ocasión tenemos una imagen ISO, como por ejemplo la siguiente, tenemos algo así como de nombre de Windows 8.1, X64 o X86 y quizás no le he agregado el nombre adecuado para saber cuántas ediciones tiene esta imagen ISO o el tipo de arquitectura, como por ejemplo puede ser otra imagen que sí le haya nombrado correctamente, pero en este caso puede que tenga una imagen, no sé qué ediciones tiene, no sé qué idioma tiene y tampoco sé, por ejemplo, la arquitectura, aunque en este caso sí está la arquitectura. Entonces en este caso vamos a ver una aplicación que he diseñado, ya hace un tiempo atrás ya la programé, recibió una actualización y ahora se ha corregido algunos bugs, se ha corregido algunos pequeños errores en el código. Ok, entonces vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Ok, aquí tengo la imagen, voy a, por aquí voy a montar la imagen, en este caso con el explorador de Windows, perfecto. Y ahora sí con la herramienta lo que voy a hacer es ver cuál es la unidad, en este caso es la I, en donde está la unidad virtual, voy a seleccionar, si no me aparece aquí voy a seleccionar este botón de actualizar, luego de esto ya me van a aparecer todas las unidades extraíbles, luego de esto voy a seleccionar aquí el botón de analizar. Una vez que presione el botón me va a mostrar la información del archivo, en este caso que estaríamos trabajando con el archivo install.wim. Aparte de esto, bueno, vamos a ver que tenemos tres ediciones y yo aquí en la imagen ISO, en el nombre no le he colocado, pero ya con la herramienta ahora sí puedo saber que tiene la versión Pro, la versión Home y la versión Home Single Language. Si quiero saber un poco más de información voy a revisar aquí por medio del índice, en este caso que sería la número 1, que es la versión Pro. Voy a ver aquí también que ya me muestra que es la versión Pro, me dice que es de arquitectura x86, vamos a ver también el número de la compilación, en este caso la 20721 y lo más importante aquí es que me va a mostrar el idioma, que en este caso sería Español España. Además de esto me dice que esta imagen ha sido creada el 2014 y aparte de esto ha sido modificada el 23 de diciembre del 2022 para recibir alguna actualización y mantener al día esta imagen, aunque a fecha de hoy, que estamos ya a mediados del año 2023, pues ya está un poquito desactualizada. Aunque también, bueno, hay que saber que esta imagen ya, bueno, que este sistema operativo ya no tiene soporte, pero al menos con la herramienta vamos a poder conocer toda esta información. Podemos ir revisando, como por ejemplo, el índice número 2, que en este caso sería la versión Home. De igual manera me va a mostrar toda la información, la arquitectura, el idioma, bueno, y cuándo ha sido modificada. Ok, y vamos a ver hasta la tercera edición. Si ya terminé de revisar esta imagen, puedo limpiar todos los campos para que me borre toda esa información y puedo agregar otra imagen ISO, como por ejemplo puede ser esta de aquí. Vamos a montar para revisar nuevamente a esta imagen, que en este caso sería Windows 11. Vamos a ver que aquí ya me aparece aquí la letra E, que sería la unidad donde está esta imagen ISO montada. Ok, vamos a seleccionar aquí, a actualizar, y ahora sí me va a mostrar aquí todas las unidades. Una vez nuevamente voy a seleccionar en analizar y voy a ver que aquí ya me está diciendo que estoy trabajando sobre un archivo de nombre install.esd. Este archivo contiene tres ediciones, de igual manera la versión Home Pro y la Home Single Language. Si quiero saber más información, de igual manera vamos a revisar aquí por medio de los índices que me va a decir que es la versión Home, me muestra también cuál es el número de la compilación, cuándo ha sido creado, cuándo ha sido modificado, y también, bueno, el tema de modificación es porque estas imágenes ISO tienen las actualizaciones, o cualquier otro ajuste que el creador de estas imágenes le haya agregado, ok. Y vamos a ver aquí el tema del idioma. Esta es una aplicación bastante simple, bastante sencilla, pero no por eso menos útil a la hora de poder llevarla a nuestra unidad para poder siempre saber qué tipo de edición y arquitectura tiene nuestra imagen ISO que llevamos, ya sea en una memoria de Rufus, cargada con Rufus o puede ser con Ventoy o cualquier otra herramienta que me permita botear este tipo de sistemas operativos.